Hola, soy Mary Carmen Gallego, médico de familia, y os voy a hablar del tema de la lactancia materna. La lactancia materna es un tema que ha estado olvidado un poco en las últimas décadas por la incorporación de la mujer al mundo laboral. Sí que es verdad que esto dificulta la lactancia materna pero no la impide, por eso la OMS nos recuerda que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad, es decir, sólo leche materna hasta los seis meses de edad del recién nacido, por sus numerosos efectos beneficiosos, tanto para la salud del bebé de la madre como los beneficios hacia la sociedad, porque hay beneficios económicos, porque hay menos hospitalizaciones, los niños se ponen menos enfermos, menos gastos en lactancia artificial. Cada bebé se comporta de una manera diferente en las tomas, hay bebés que toman durante más rato, otros bebés que toman durante menos rato, con más frecuencia, con menos frecuencia, todo es normal. La madre no tiene que preocuparse si el bebé gana peso o si moja seis pañales más o menos al día. Todas las madres estamos capacitadas para dar la lactancia materna, da igual que sea un país de África subdesarrollado, que sea en Europa, mamá con más volumen de pecho, mamás con menos volumen de pecho, en casi ninguna patología está contraindicada dar lactancia materna, excepto algunas enfermedades en las que se afecte la producción de la leche o algunas enfermedades que se puedan transmitir a través de la lactancia materna. Incluso es muy conveniente en niños prematuros, porque la leche materna tiene un gran aporte calórico, recuperan antes el peso y además el contacto de piel con piel con la madre favorece su recuperación. La alimentación complementaria, que son los alimentos distintos a la leche materna, la fruta, la verdura, la carne, todo lo que damos distinto a la leche, se da a partir de los seis meses de edad, pero tenemos que seguir con la lactancia materna. Según la OMS, la lactancia materna es exclusiva hasta los seis meses de edad, pero después hay que continuar hasta que la mamá y el bebé quieran. La incorporación al trabajo sí que es verdad que es una dificultad para continuar con la lactancia, pero no la impide. La madre puede seguir amamantando. Como podéis ver, existen los extractores de leche, que hay manuales y eléctricos y se puede proporcionar la leche de la mamá al bebé cuando ella no está, bien a través de un biberón, a través de una jeringa si son niños más pequeños o con un vaso si son niños más mayores. Durante la lactancia materna no es necesario tomar ningún suplemento nutricional ni la mamá ni el bebé. Solo está indicado en el bebé tomar vitamina D hasta los seis meses de vida, tanto para la lactancia materna como para el artificial. Hacer ejercicio, no beber alcohol y no fumar y tener una dieta variada es suficiente para continuar con la lactancia materna. La comodidad de la lactancia materna es algo indudable que a lo mejor muchas madres no tenemos en cuenta. Sí que es verdad que cuando nace un bebé restringes más tu vida social. Si además a eso le sumas que no quieres acudir a algún sitio por si el bebé tiene hambre, la verdad es que la lactancia materna te da una comodidad increíble. El alimento lo lleva la madre en sí, está estéril, está a temperatura normal para el bebé. No tienes que calentar agua, no tienes que buscar un sitio donde darle el pecho a tu bebé, lo puedes darle en cualquier sitio. No tienes que llevar tu colgado, la bolsa llena de leche en polvo, agua, allí donde vas el alimento está listo para tomar. Los beneficios son muy importantes tanto para la mamá como para el bebé. Los más importantes para el bebé es que previene la muerte súbita del lactante y previene mucho las enfermedades infecciosas. La leche materna es la única leche que tiene anticuerpos contra virus, bacterias. Ninguna leche artificial ha conseguido tener en su composición anticuerpos contra estas enfermedades. Para la madre previene el cáncer de mama, muy importante en las mujeres, y previene la osteoporosis, con una disminución de las fracturas en un futuro cuando la mujer ya es más anciana. Es muy importante asesorarse bien, no hay que dejarse asesorar por cualquiera. Comparte tus experiencias con otras madres, intenta pertenecer a algún grupo de apoyo, ellas te ayudarán a que la lactancia sea lo más prolongada posible y que sea un periodo satisfactorio para la mamá y para el bebé. Existe una página web, como podéis ver en la diapositiva, la liga de la leche, donde aparecen todos los grupos de apoyo de todo el mundo. Allí podéis consultar el grupo de apoyo que esté más cercano a vuestra ciudad. Y con esto hemos terminado.